Y mientras todo esto pasa, el petiso orejudo de Kicillof se aumentó el sueldo. Porque así son los nacionales y populares. Esta información es de los colegas y amigos de RealPolitik. Con la provincia de Buenos Aires atravesando una de las peores crisis financieras de su historia, la orden desde el gobierno nacional fue la de austeridad absoluta. Ahora, obediente, Axel Kicillof le solicitó a sus ministros minimizar las compras y contrataciones, aprovechando que por efecto de la cuarentena, la mayoría de las dependencias estatales se encuentran cerradas al público. Sin embargo, mis queridos pelonchitos, pareciera que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, alias el petiso orejudo, es adepto a ese viejo lema que dice Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Su salario asciende ya a 433.196 pesos mensuales. Lo que cobra todo jubilado en la República Argentina. Lo que cobra cualquier trabajador privado. La oligarquía privada. ¿No cobras eso? Qué lástima. Eso te pasa porque no sos Kicillof. Bueno, cabe aclarar que el sueldo de Axel Kicillof, alias el petiso orejudo, es uno de los más altos del mundo político nacional. Casi no hay pyme, no hay educación, Axel lleva al pueblo a la perdición.